Es oficial, comenzó la semana del combate de Saúl El Canelo Álvarez. Ya se vio con su oponente en el Hard Rock Stadium. Karim está metido en esa burbuja. Y además les preguntamos a ustedes y lo discutimos a continuación. ¿Qué va a pasar con el Real Madrid sin Benzema en Bérgamo? Comenzamos a platicar de eso y más a continuación en TYM Course Light. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en TITULARES y MÁS, una semana más. Y yo te vi a vos como que, quedaste viendo así, uy, ¿qué pasó? Karim Benzema. Miren quién está conmigo, el señor, el goleador, el grandote de Cerro Azul, Carlos Hermosillo. Qué bonito se ve usted hoy. Qué guapo. Es que me puse bonita porque dije, ahí viene el grandote de Cerro Azul. Aquí está con nosotros el goleador. Vamos a estar hablando, por supuesto, del Cruz Azul que anda mega enrachado. Así que les pregunto a todos ustedes que lo siguen y que le pasan diciendo que por favor llegue al Cruz Azul, que empiecen a mandarle sus preguntas al goleador. Estoy listo. También tenemos que hablar de Benzema, otra de las tantas, tantas bajas para el Real Madrid antes de enfrentar a la Atalanta en Bérgamo. Así se llama la ciudad y siempre me queda, vos y Karim me quedan viendo súper raros. No, bueno, yo, es que Karim va a hacer falta en Bérgamo. Bueno, pero vamos a meternos en una burbuja. Yo tengo tanta curiosidad de saber por todo lo que ha tenido que ser sometido Karim Endiburu para poder estar en ese súper combate. Así que, querido amigo, ahí estás en la burbuja. ¿Cómo estás, Karim? Hola, mi Charlie, un fuerte abrazo a mi goleador, mi carnal, mi superbrother del alma. Bueno, Ana, te comento que ayer domingo llegamos, como en la tarde-noche, y lo primero que hicimos, obviamente, fue bajarme del carro, registrarme en la entrada del hotel y no podía volver a salir. Me pusieron un brazalete que decía cuarentena, que es el color naranja que tengo aquí, el color rojo. Y ya el día de hoy, a las 8 de la mañana, me hicieron una prueba de PCR, o sea, una COVID-19 test. Y me pusieron la pulsera amarilla. Y todavía me falta otra pulsera, que no sé de qué color es, que va a decir negativo. Entonces, en eso estamos metidos. No he abandonado mi habitación y ya estoy aburridísimo. ¿Por qué? ¿Por qué estás aburrido? Estás ahí en el meollo del asunto. Estás en donde están los boxeadores, descansando en tu cuarto. Me imagino que te pusieron una cama grande, ¿verdad? Bueno, mi Charlie, como puedes decir, aquí atrás de mí está mi super suite, mi master suite. Y ahí estamos viendo imágenes de cuando me registré y toda la cosa. Pero Canelo también llegó, hizo exactamente lo mismo. La diferencia es que hoy se fue a tomar una sesión de fotos al Hard Rock Stadium, donde se va a llevar a cabo la pelea contra Abney Gildirim. Así que ahí va a estar Canelo ya en el estadio. Pero a partir de mañana, que ya podamos salir de nuestra habitación, estaremos junto a Saúl y los demás peleadores que serán parte de la cartelera en el undercard de esta tan esperada batalla para el sábado que viene. Muchos vaticinan una noqueada rápida por parte de Saúl Canelo Álvarez, pero nunca hay que minimizar al oponente. Así que hay que tomar las cosas con calma. Pero sí, ya estoy aquí concentrado y esperando que nos dejen salir mi Charlie y Anita. ¿Cómo ven? Oye, una pregunta. Tiene mucho más alcance Gildirim, ¿no? Pero tiene mucho más punch. Punch. El Canelo, ¿no? Mi querido Karim. Sí, la verdad que es un boxeador que tiene una complexión física un poquito aparatosa. O sea, sí se ve grande el compadre. Y el alcance para Saúl no ha sido problema porque contra Callum Smith o Rocky Fielding, que tenían casi dos veces más el alcance, pues siempre les trabajó los ganchos al hígado y los lastimó bastante. Así que el alcance para el rival no es algo que le debe preocupar a Saúl. Más, sin embargo, las apuestas están súper disparejas. Todo mundo sabe que va a ganar Canelo Álvarez o se imaginan que va a ganar Canelo Álvarez. El chiste es saber si va a ser en el primero, segundo, tercero o cuarto asalto. Porque ya después se le empieza a hacer larga la pelea al Canelo. Vamos a esperar que nos dé una sorpresa. Y después de lo que hizo Oscar Valdés en ese peleón el sábado, Eddie Reynoso y Saúl Canelo Álvarez van a buscar que sigan las rachas de ganadores de parte de los boxeadores de Eddie Reynoso. Que como Ana y yo hemos hablado todo este tiempo de lo que hizo Ryan García, Oscar Valdés, también Canelo Álvarez, pues yo creo que van por ese camino para ganar rápido. Ya solo le falta ganar a Reynoso con Andy Ruiz, que ojalá así sea, querido amigo, que es de lo que veníamos platicando. Pero me gusta lo que dicen, no importa cuál alcance, están chiquititos, pero lo miraba y yo la fotografía y yo decía, ahí está el Karim y el Hermosillo, así, los mismos tamaños. Pero bueno, amigo, quiero que veas una comparativa de tu llegada versus la llegada del Canelo. O sea, ya vimos cómo llegaste vos, vamos a ver la comparativa. Así llegó Karim, vamos a ver entonces cómo llegó el campeón tapatío. Ay, sí, claro. No, 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 no. Es la foto de Karim atrás. Es la foto de Karim y la máscara chafa del Canelo, nada que ver, nada que ver. ¿Ves cómo te quiere la producción, amigo? ¿Cómo vas a estar aburrido si estás ahí en el meollo del asunto? O sea, lo que pasa es que estás ansioso, eso es. Pero no hay gente, ¿verdad? No hay alfileres en esa burbuja. No, yo no he visto gente que esté regular porque es pura gente que creo que va a estar aquí en la burbuja y nadie puede entrar a este hotel que venga de vacaciones, por ejemplo. Ay, me quiero quedar en este mismo hotel. No se puede. Solo es prensa que escogieron muy poquita prensa para estas entrevistas durante toda la semana. O sea, full VIP, pues es lo que me está diciendo. O sea, eres un privilegiado, mi querido, somos privilegiados de tenerte ahí. Así es, mi Charlie, así es, Ana, puro privilegio, puro VIP aquí. A ver, querido amigo, tenemos que cambiar de tema. Vamos a hablar de tu tocayo, Karim Benzema, porque ya es oficial, ya se venía esperando esta mala noticia para el Real Madrid. Va a tener que ir a enfrentar a la Atalanta, que viene muy bien los italianos. ¿A dónde? El Real Madrid sin su goleador en Bérgamo. ¿Qué te parece? Mi querido Karim. No lo puedo creer que hayas dicho eso otra vez. Esa suena fuerte, suena suerte, pero así va a ser. Pero así es, así se llama el lugar. Mejor decime vos, Carlos Hermosillo, por favor, ¿cómo crees que va a enfrentar el Real Madrid un encuentro tan vital? Porque sea como sea, la liga se les está yendo. ¿Puede? ¿Todavía pueden lograrla? No se les está yendo. Al contrario, ya se acercaron. Se están acercando, pero... ¿Ya están a cuatro puntos? Sí, pero no la tienen fija. O sea, el único que la tienen casi, casi en la mano son los de Simeone. No, pero el Atlético de Madrid no va a sacar ventaja de eso. Tuvo la oportunidad de separarse en ese y no lo pudo hacer. Me parece que el Real Madrid efectivamente... Pero la diferencia todavía es importante, Carlos. Cuatro puntos. Y tiene un partido menos. ¿Pero son cuatro puntos? ¡Ay, pero cuatro puntos! Ahora sí empezas a hacer la cara como... ¡Ah, bueno! Son cuatro puntos. Lo que sí es interesante es que... No, pero en Champions, o sea, ¿cómo va a ir sin su goleador a la Champions? Simeone, que tiene el 36% de los goles de Real Madrid, me parece que es un jugador importantísimo. Aunque Real Madrid se presente donde se presente siempre, demuestra su grandeza. No le apostamos en contra al Real Madrid nunca, o sí, Karim. Esta vez, después de todo lo que hemos visto del Atalanta, que tiene de hijos al Napoli, goleó al Napoli, lo goleó dos veces, en Copa, en Liga, en su casa no les pudieron meter los del Napoli goles, habían goleado también al Milan. ¿No le apostas unas fichitas al Atalanta? ¿Tú le apostas al Atalanta? Mira, yo estoy como dice el goleador. Son solo cuatro puntitos, no hay mucha diferencia ya con el Atlético. Hace poquito llevaban como 10 puntos de diferencia, ya están a cuatro nada más. El problema es que todo mundo está lesionado y van a tener que ir jugadores del Real Madrid-Castilla, así como los que juegan en el América, que juegan con Solari, del Real Madrid-Castilla. Exactamente así se va a reforzar el Real Madrid. Sí. Ahí está, Kacemiro. Así están los goles ahorita. Madrid cuatro, Vinicius tres, Kroos Hacencio, Benning, Lucas dos, son los que van a la Champions. Esos son los que están dentro de la lista, no esté Ben Hazard, se había lesionado, recordemos que tampoco va a estar... Bueno, es en Hazard, no. O sea, va, creo que fácil, ahí está, nueve bajas en total de los titulares, de los meros, meros. Va a ser un partido muy difícil contra el Atalanta, un gran equipo que va a cubrir la Champions pasada, que se quedó ahí, que tiene muy buenos jugadores y que el Madrid con tantas bajas le va a costar muchísimo trabajo. Dice Luis Salazar, a ver, pregunta para vos, Papirín, ¿Cuántos millones ganará el Canelo? ¿Cuántos millones ganará el campeón Tapatío? En las últimas peleas, su bolsa no ha bajado de los 30 millones, algo así como lo que gana mi goleador. Pero, Saúl, en estas épocas de peleas y de la pandemia, no sé si ha cobrado, después de ya la pelea, más de 35 millones por las cuestiones de lo que paga la gente al contratar Dazón y todo eso, o simplemente le pagan a él entre 20 y 30, y ahí es una muy buena entrada. Pero ya estaba leyendo unos datos que es el deportista que más dinero ha ganado en la historia de todo México, de todos los deportistas mexicanos en la historia, ya es Saúl Canelo Álvarez y que más billete ha ganado. Diferentes tiempos, porque también el gran Julio César Chávez ha de haber ganado cualquier fortuna. Le diste en el corazón, le diste en el corazón, Karim. Sí, yo soy chavista, chavista. Este es chavista, chavista. Chávez a muerte. Dice, pregunta Jonathan Pérez, estaba también para vos, Papi Ring. No dice que es para vos, pero yo te la mando a vos. Hablen de las trampas de la América. Espérame, ¿yo puedo hablar? ¿Ya quieres que hablemos de eso o lo dejamos para un segmento más adelante? Más adelante dice el productor, pero no, yo digo ahorita, porque a la gente se le contesta en el momento. Eso me gusta. Dale. Pero si quieres, yo lo contesto y tú más adelante. Ok. Te voy a contestar rápidamente. Para que después ustedes tengan el tiempo, el turno de hablar y digan lo que digan. ¿Cómo se llama el compadre que me preguntó? Luis. Jonathan Pérez. Ese es compadre, compadre. Ah, mi compadre Jonathan. Jonathan, amigos, toda la banda que no le va a la América y toda la gente que sí le va a la América, quiero que aprendan algo. No hubo ninguna regla, ninguna indisciplina y ninguna ley que se haya no cumplido por parte de la América porque el futbolista nunca participó o tuvo que ver con el resultado directamente dentro de lo que fueron los 90 minutos del partido. Karim. Karim. Sí dice que de los 22 participantes que están en la cancha, habla de la alineación. No quiere decir que si jugó o no jugó. Por lo tanto, él sí estaba dentro de la alineación, más no estaba registrado. Yo estoy de acuerdo contigo. Un partido no se pierde en la mesa. El jugador no tuvo ni siquiera actividad. Eso que dice su técnico, es que yo lo vi, yo me fijo hasta los que calientan y me extrañó muchísimo y me preocupó porque entonces yo ya no sé cómo armar el equipo. Yo digo, por favor, dejémonos de ridiculeces y mejor que gane su equipo, hagan un solo partido. Muy mal en decir eso, que cambió el plantamiento porque no ve a Viñas. Por favor. A ver, yo te voy a decir algo que tiene razón cada uno, ¿no? O sea, aquí está mal el reglamento de la Liga Mexicana. Porque tiene razón Karim, si no jugó, entonces no puedes decirle a alguien que hizo trampa porque no jugó. O sea, el jugador estaba ahí y luego apareció en el palco, ¿verdad? Es una. Y dos, sea como... ¿Por qué te enojas? No estoy enojado, es que se me están saliendo los gallos. O sea, para mí, más que de la América, lo que creo que cae pesado para mucha gente es toda la historia de que hace muchos años atrás, supuestamente les ayudaban y todo el rollo y que han construido muchas cosas precisamente haciéndoles perdones, dándoles perdón. Pero honestamente ahí, la verdad que la América, lo único que tendría que hacer en todo caso es decir, yo como máximo campeón del fútbol mexicano, admito que cometí un error y estoy dispuesto a pagar una multa económica, económica por el hecho de que a alguien se le olvidó mandar el papelito. Pero ahora ya de que le quiten los puntos cuando los ganaron, bien ganados, en la cancha, sí sería muy injusto. Esto de ayudar a la América, yo participé en la América de los 84 a los 90, yo nunca vi que nos ayudaran. O sea, que te ayudaron. También, como jugador, yo no lo voy a la América, tendría por qué estar defendiendo esto, pero como jugador y como profesional, a nosotros también nos marcaron en contra y también nos perjudicaron. Lo que yo quiero decir es, es increíble, hay dos cosas muy importantes que hay que recalcar. Que el técnico, los directivos de la América que estaban en ese estadio, no se han dado cuenta que no estaba registrado en Viñas. Eso es increíble, que haya salido a la cancha y que ni siquiera nadie se haya dado cuenta. Y la otra coca, si te diste cuenta, se asienta en la cédula que existe arbitral y se hace un reporte para que tomen, porque hay un reglamento que hay que respetar. Eso sí no nos podemos equivocar, hay un reglamento que hay que respetar. De ahí a que decidan que quitan tres puntos o que no quitan tres puntos, yo no estoy de acuerdo en eso. Lo que estoy de acuerdo es que tiene que haber una sanción, tiene que haber un respeto, pero también tiene que haber mucho más cuidado de parte de la América. De acuerdo contigo, Charlie. Solari, obviamente a la América no sé cómo, no pusieron atención por parte del secretario técnico y el cuerpo técnico de Solari, y no se dan cuenta de que Viñas no estaba en la cédula para hacer posible cambio o ser parte del partido. Ese es un error garrafal y tiene que haber una sanción interna y una económica para el club. Totalmente de acuerdo ahí. Dos, esa regla, ese artículo en la Federación Mexicana, lo tienen que arreglar mañana mismo y agregarle puntos o quitarle puntos para que quede clara y ahí sí se tengan que quitar los puntos si es necesario. Y tres, tú que fuiste futbolista profesional y multicampeón con las Águilas de la América, dime cuántas veces te ayudó el árbitro para meter un gol o cuántas veces te ayudó el árbitro para sacar un resultado. Nunca, nunca, nunca. Eso es algo que sucede normalmente porque la gente odia o ama a la América. Bueno, dice Sergio Antonio Lima Bonilla, ¿qué va a pasar con el partido? Bueno, ya está ahí, está bajo investigación Sergio Antonio, la Liga, la Federación está investigando todo, hoy incluso el Atlas ya puso una queja oficial, así que vamos a estar pendientes de lo que suceda. Otra pregunta para vos, Papirín, ya que estás emburbujado. Benito Quintana pregunta, ¿con qué costal va a pelear Canelo? No lo estoy diciendo yo, literal así dice la pregunta. Más respeto para Ambi Yildirim. Danos un resumen así chiquitito para que sepan quién es. El turco tiene su corazoncito. El turco tiene su corazoncito. El turco tiene su corazoncito, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir de él para que la gente sepa que no es un simple costal, aunque sea una pelea mandatoria, pues? Lo que pasa es que a lo mejor lo que la gente todavía no tiene claro es que Canelo no lo escogió para que fuera su rival el 27 de febrero en la ciudad de Miami. El Consejo Mundial de Boxeo es su retador oficial número uno y Canelo como campeón tiene que exponer forzosamente su cinturón y va a exponer dos cinturones, el del AMB, el del CMB, y el ganador se los lleva, en este caso si el turco da la sorpresa, le quita los dos cinturones al Canelo. En caso de que Canelo gane, obviamente retiene sus dos títulos, pero es una pelea mandatoria, obligatoria, para poder quedarse con ese cinturón Canelo Álvarez. Ya en mayo y en septiembre se dice que son las peleas importantísimas con dos rivales que ya todos conocemos, Billy Joe Sanders y después Caleb Plant, que están invictos y también son campeones en las 168 libras. O sea, en pocas palabras, podría ser un costal, pero al mismo tiempo está arriesgando muchísimo contra ese costal el Canelo, así que hay que darle su respeto al turco, que a la hora de la hora no tiene nada que perder y de repente vemos unas peleas en que todo está dominando, 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 un mal golpe y adiós, te fuiste. Ok, Carlos Hermosillo pregunta Josiel Martínez. Carlos Hermosillo, ¿será este el año de nuestra máquina? Pregunta el público goleador. Después de cinco victorias seguidas, nadie daba nada por Reynoso y mira cómo está ese equipo. A ver, contéstale. Este punto que tocaste es muy bueno, la verdad es que nadie daba por Reynoso, lo criticaron, lo cuestionaron, su llegada y hoy está demostrando con muy buen fútbol, recuperó un equipo que la verdad no venía bien. Yo no sé, es muy difícil porque este Cruz Azul o el Cruz Azul que hemos visto en muchas temporadas nos ilusiona viéndolo jugar bien, pero a la hora de la liguilla, a la hora buena siempre se cae. Pero me parece que Juan, un jugador que ya estuvo en la dentro de la gestión, un jugador que también vivió, porque nosotros para ser campeones pasaron 17 años y yo viví con Juan, no me acuerdo si dos o tres temporadas, donde nos quedábamos ahí en la orillita. Entonces, él ya sabe más o menos de cómo manejar este tipo de situaciones y cómo poder incentivar a su equipo y lo está haciendo jugar, de verdad lo está haciendo jugar extraordinariamente. ¿Qué es lo que te gusta de este equipo si lo comparas, por ejemplo, con la racha anterior de Siboldi, que agarraron una racha en la que uno decía nadie va a parar este equipo hasta después de ver que tan duro perdieron, no, fueron eliminados. Pero antes incluso de la pandemia y todo el rollo, o sea, mirábamos a un Cruz Azul que de verdad inspiraba. Ahora con Reynoso, que llega algo así como Lilini con Pumas, que nadie le daba bola, nadie le daba bola y de repente los llevó hasta algo que nadie se imaginaba. ¿Qué es lo que te gusta que ves en este equipo más de lo que habías visto con el Cruz Azul de Siboldi? Me gusta muchísimo lo que hace Juan Reynoso en la parte defensiva. Es un técnico que se preocupa mucho más en la parte defensiva y ha sabido conjugar muy bien y embonar muy bien para tener un desdoble y generar oportunidades de gol o un buen ataque. Tiene 12 goles a favor por 5 en contra. Es un equipo que recibe muy pocos goles. Eso habla de que tiene un balance importante a favor y eso habla de que a mí personalmente me gusta más lo que está haciendo hoy porque un técnico que se preocupa y entiende perfectamente que la parte más débil que siempre ha tenido Cruz Azul es la parte defensiva y hoy le ha dado solidez a esa parte. Gol con Siboldi teníamos y ahora lo tenemos también con Juan Reynoso. Y eso me deja tranquilo. Pero insisto, es el torneo de liga. Es el torneo de liga. Habrá que esperar. Y yo soy como los adictos que dicen, solo por hoy. Solo por hoy. Un día a la vez. Karim, ¿qué se me hace? Que está más cerca el Cruz Azul que la América, bro. Totalmente. Yo te lo dije la semana pasada y está testigo tú para decírselo a Carlos Hermoncillo. Yo veo el Cruz Azul muy fuerte, muy sólido, muy equilibrado. Juan Reynoso ha hecho cosas espectaculares y a pesar de que no dábamos mucho crédito porque no tenía un nombre rimbombante como técnico o un título en la liga mexicana, ya lo había demostrado con Puebla que tenía un equipo muy ordenado y aunque ahí sí tenía limitaciones, acá no. Acá los está dejando volar y se ha visto muy parejo. Saca a Romo, pero entra a Yotun. O sea, dos jugadores de primera línea. La verdad que es un equipo muy parejo, muy completo. Pero sí, lastimosamente, y Charly no me deja mentir, ya no podemos asegurar nada hasta que no termine la liguilla porque la liguilla es otra onda y ahí es donde se nos cae la máquina. Esperemos que sí, Charly. Esperemos que este sea su torneo y te lo deseo con todo mi corazón. Aunque si se enfrentan a la América, tú sabes que siempre volará muy alto mi equipo. Y el América anda volando más alto que la máquina. Sí, 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 sí. Las aguilácticas. Ay, ya, tampoco. Que no le digas que grita que gana su técnico. Pero mira, lo más importante, ¿sabes cuál es, Karim? Que él llegó y no armó este equipo. Entonces yo platicué con él. Hizo funcionar a lo que ya tenía. A lo que ya tenía. Entonces yo platicué con él y le dije, oye, ojalá aguantes este torneo y lo hagas muy bien porque eso te va a dar para que tú puedas estructurar lo que tú quieres para el siguiente torneo. Si ahorita lo está haciendo con un equipo que llegó y lo encontró y le está sacando provecho, porque tampoco hay que decir que había mal equipo. Sí hay que hacer algunos ajustes y hay que mover algunas piezas. Pero yo creo que eso es lo que ha hecho muy importante Juan Reynoso. Iván Herrera dice, bravo para el señor Carlos Hermosillo. Quique Lucero, ¿para cuándo van a pelar la desafiliación del Cruz Azul por mafias de su directiva? No, 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 no. Sí hay que ir a punto, ¿qué es? Aunque no sean los líderes. Porque son unos inútiles, tienen una de las plantillas más caras y siempre están llenos de excusas y quieren más refuerzos, dice Jonathan Pérez. Pero le está respondiendo, pero eso es una respuesta a una pregunta para el Papi Rindec porque el América casi no gana títulos con semejante plantilla. Pero bueno, vamos ahora con los héroes y villanos. Me encanta este héroe que tenemos esta semana, porque recordemos aquel divorcio feo de cuando James Harden le dice a los Rockets, me voy, ahí se ven, lo siento, pero aquí yo he logrado ser de lo mejor, pero me faltó un título, me tengo que ir a conseguirlo a otro lado. Mentira, no dijo eso, pero por ahí. Mira lo que hizo. Mira la bondad, es 3 mil comidas a toda la gente en Houston. En Houston. Y eso que no era la primera vez que lo hace, recordemos que cuando pasó lo del huracán Harvey, él donó un millón de dólares. Luego el año pasado, cuando empezó la pandemia, también James Harden se puso a dar más de 5 mil comidas. Hace unos años atrás, también había construido canchas de básquetbol, así que la verdad que a James Harden solo queda, pero, o sea, aplaudirle y que le vaya muy bien con los Nets. ¿Y el villano? El villano les va a gustar a los dos, les voy a dar el paso de que ustedes comenten cada uno después de que se los diga, porque el villano es el Atlas, porque está allá en el fondo de la tabla, tiene solo una victoria, dos empates, cuatro derrotas y ahora está luchando, pero por ganar puntos en la mesa. O sea, ya hizo oficial que está reclamando para que le quiten los puntos a la América y así la cosa pues se ve muy mal. Karim Mendiburu. Bueno, Ana, amigos, la verdad que el aficionado en general a la Liga Mexicana últimamente y los medios de comunicación se han quejado del bajo nivel que tiene la Liga, que no es espectacular, que no hay goleadas, que no se juegan los equipos espectacularmente como antes. Bueno, que la América haya ido a ganar dos a cero, que se haya dado el lujo del penal, que Córdoba y Henry se pusieron de acuerdo. El último que yo vi que fue así fue Luis Suárez y Messi. Sí, ¿te acuerdas ese golazo de penal? Bueno, ahora lo hicieron ellos y eso le agrega a la Liga cosas positivas, que se enfrasquen en que le quiten los tres puntos por algo que ni sucedió, una alineación indebida, porque Viñas ni jugó ni nada. Entonces, ahí por eso se llevan el villano. Pónganse a ordenar a su equipo y preocúpense de lo que está en casa, no de lo que el rival hace. Sí, saludos a todos. Yo me quedo con esto que dice Karim, yo a un equipo que tiene dos goles a favor por ocho en contra, tiene un balance de menos seis, yo le diría, señor Coca, póngase a trabajar, Atlas, póngase a ganar, que no es esta temporada, llevan varias temporadas jugando de esta manera, su afición no tiene un título hace 70 años, no tiene un buen equipo, no entiendo, no entiendo, hay que ganar, los partidos se ganan en la cancha. Eso es, con eso me quiero quedar. Muy bien. Dice Paul Lara, dime Papirín, ¿qué opinas de ese penal de la América? Para mí fue un ridículo como lo cobró. Bueno, ya te contestó el Papirín y yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo ni entiendo por qué mucha gente se molestó, le pasó mal. Yo lo primerito que pensé fue eso, la última vez que vimos eso fue con el Barcelona, haciendo súper bien con Luis Suárez, Messi, o sea, la mancuerna bonita, el compañerismo, el hacer algo que la gente está, que no es esperado. Obvio, si lo hubiera fallado, todo el mundo le cae encima. Y por eso más bien, es más de aplaudírselos, porque es como tenerlos bien puestos para decirme, la viento y lo hago así, y si sale bien, y si no, pues nos traigamos a toda la gente con las críticas. Muchas gracias a todos los que han estado mandando mensajes. Ya falta mucho para que sea la pelea, es hasta el final de semana, pero la gente ya está preguntando tu pronóstico, Papirín. Por ahí decía, Papirín, ¿en qué round ganará el canelo? Esa es la gran pregunta. Bueno, tengo el... se lo voy a decir, ya lo tengo en la mente. Lo que pasa es que estoy poniendo atención, esperando que en cualquier momento toquen la puerta de mi Master Suite, y me digan, you're free to go, bro, you can walk around the hotel. Pero todavía no me tocan la puerta. Oye, mi pronóstico es el siguiente. Atención. No pasa. No va a pasar nada después del quinto round, porque la pelea no llega al sexto round. Canelo, gancho al hígado, a la cara, uppercut, su lechita. Y a dormir el turco, knockout. ¿Creen que así como juega el América logre algo? Lo veo muy flojo, dice Roberto García. Ay, pero así dicen siempre, el América, y el América siempre termina llegando y después termina ganando. Canelo es el rey de las decisiones. Se van al 12, dice Jonathan Pérez. Chivoy y Veggie dice, ¿primero o segundo? Ok. Bueno, ahí está. Canelo gana en el séptimo round, le contesta Luis A. Salazar. Ya tenemos ahí unos cuantos amigos que siempre se meten en la conversación, la hacen muchísimo más amena y les decimos muchísimas gracias por siempre conectarse. Ahora, la última y nos vamos. Hay que desearle un muy feliz cumpleaños. Y es más, alguien que canta muy bonito, aquí mi goleador, que en mi cumpleaños me cantaste muy bonito. Dale, cántale el Tuca. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Póngamelo en cámara, por favor. Precioso, se las cantamos así. ¿Cuántos siglos cumple? Feliz cumpleaños al Tuca Ferretti, que les guste o no. Deben andar por los séptimos pisos, más o menos, debe estar llegando al séptimo piso. El Tuca Ferretti está cumpliendo 70 y... ¿Ah, sí? No, no, espérate, espérate. No, debe estar en los sesenta y altos. ¿Sesenta y nueve? No, hombre, ¿qué te pasa? No, 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 no. Oigan, si me lo permiten, si me lo permiten, también hoy es cumpleaños de dos personas que conocemos y apreciamos mucho. Nuestra ejecutiva productora, Ibi Alfaro, y nuestro querido amigo, Edgar El Peloy, Edgar López. Un abrazo para los dos. Un feliz cumpleaños. Ay, un saludo al Peloy, a nuestra Ibi, que vos le decís madre, pero... Madre. Yo no entiendo por qué le decís madre a Ibi. Porque cuando fuimos a Rusia, pues era nuestra productora. Sí, sí. Solo hay una. No, y porque nos tiene a todos en línea. Sí, en línea. Y no se le escapa absolutamente ninguna. Así. Vas a llegar a tal hora, luego vas a hacer pipí a tal hora, luego vas a ir a sacar tu credencial a tal hora, luego te vas a llegar al estadio a tal hora. Luego, cuidadito y me llegas tarde, pero por eso estamos todos en línea siempre. Así que un beso a nuestra Ibi Alfaro, que la adoramos con todo nuestro corazón. Y ya con eso le quitó el thunder al Tuca Ferretti, porque Ibi es más importante para nosotros. Papirín, te quiero. Espero que te dejen salir ya. Hace mucho relajo, por favor. Grábalo todo. Queremos ver los stories en el Instagram, en el Facebook, por todos lados. ¿Qué estás planeando? ¿Qué vas a hacer los próximos días? Bueno, mañana ya tenemos con un poquito de suerte ya la luz verde para poder salir y estar tratando de encontrar un poquito a las demás personas que van a estar dentro de la cartelera de Saúl Canelo Álvarez. Por supuesto, platicar con Saúl, ver cómo está emocionado de estar aquí. Él ya peleó en la ciudad de Miami. Nosotros en Boxeo Telemundo pasamos aquella pelea y obviamente fue una victoria muy importante, pero en aquel entonces estamos hablando ya de más de 10 años de esa pelea. Y Saúl por fin regresa acá al sur de la Florida, la ciudad de Miami. Pero en Miami también pelearon grandes históricos y leyendas del boxeo mundial como Mohamed Ali, como también Floyd Mayweather peleó en el American Airlines Arena y otros boxeadores más que estuvieron acá en el sur de la Florida por campeonatos mundiales. Así que Saúl regresa con bombo y platillo 10 años después como máximo pound for pound, the best of the best of the people in the crowd. Muchísimas gracias, amigo goleador. Vamos a dar tu chocolatito caliente. Sí, goleador, gracias por acompañarnos hoy. Voy a acostar, porque mira, como aquí tengo la cama. Dale, dale, tírate, tírate. Eres payaso, ando en short. No lo han dejado salir. No, es un pantalón largo. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, papirrín. Goleador, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Anita. Te quiero, querido amigo. Felicidades por tu máquina. Ojalá que logren no solo las siete victorias de Siboldi, pero que lleguen hasta ganar la final. Bye, nos vemos mañana. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.